Hola que tal amigos, les habla Danilo Andrusco y en esta oportunidad les quiero enseñar a configurar correctamente la cuenta de Gmail para poder eliminar mensajes No se si a todo le ha pasado, pero cuando entramos a nuestra bandeja de entrada y queremos eliminar, lo vamos para el lado y aparece la opción de archivar en vez de eliminar Así que vamos a enseñar como arreglar este pequeño problema, para ello nos vamos rápidamente a lo que son los ajustes Correo calendario, buscamos nuestra cuenta en este caso Gmail Volvemos a entrar en cuenta, en avanzado y por defecto está marcada la opción de buzón de archivo Simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar a buzón de papelera, nos vamos para atrás y aquí es súper importante marcar la casilla OK Nos vamos para atrás y podemos corroborar que en este momento ya la opción ha desaparecido y nos aparece la opción de eliminar Como dato extra, lo voy a explicar también para los que tengan problemas y no les lleguen los correos Es que tienen que meterse en esta opción que dice obtener datos push ¿No es cierto? Y activar que Gmail diga obtener, ¿no es cierto? Y cada 15 minutos Si les gustó el video, una manito arriba, por favor suscríbanse y cualquier consulta que tengan visiten mi cuenta de Twitter, ¿no es cierto? Porque ahí estoy conectado, que es arroba de Andrusco Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video ¡Gracias por ver el video!